Hola, 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 ¿qué haces? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Agotados de una súper divertida, dinámica ¿Vámonos te contó algo? ¿Ves? Ven Mira, mira la mujer como en caramba Bueno, digo con mi divertida, dinámica Pónden atención o ustedes vean cómo sale Estas pelotas se las vamos a dar al equipo que quede ahí Vamos a ir a papel y tijeras a ver quién empieza el primero Empieza el segundo, doctor El chiste va a ser así, miren, vamos a agarrar así Vamos a sacar una pelotita de acá Cuando vayamos acá, así Ellos, el equipo que quede sin participar Va a tener estos vasitos y van a estar tirándole pelotas Al que va a ir pasando con la pelotita De manera que le peguen pues y la bote Ese es el chiste, que nos la bote Y el equipo que logre llegar más pelotitas allá a la mesa Es el equipo ganador Y el perdedor calzón chino A ver, ey Papá y tijeras a ver quién va a empezar Pongámonos los cuatro y cuatro Ah, ¿estás con nosotros? Sí, sí Vení, Erick Tío Tío, periquito Ya me han castillado la rodilla Perre Estos uniformados andan también, ve La Tati con el gordo Ella No sé por qué andaban uniformados Piedra, papá y tijeras Piedra, papá y tijeras Piedra, papá y tijeras Ya dale, gordo Si no empate Piedra, papá y tijeras Piedra, papá y tijeras Vaya, lo único que tienen que tener como un De aquí, ve De esta línea De esta línea De la línea y el otro de la línea de la grada De la línea Niños de la línea De la línea De la línea De la línea del cemento Mira la chelita Como la dibujó el gordo La chelita Mira cómo la hizo el gordo ¿Por qué la hizo colocha? Chelita, vaya a ver Eso lo dio a ser colocha A ver si le pegó Pero yo Ahí se parece, fíjese Yo no ando con salla Sí No, no salla Mira el pelo Ahí le hizo la salla Arriba Ay, hombre Ay, ay, ay Te va a ajustar Vaya Entonces vamos Ah, con el primer participante Los pasitos rojos son los de nosotros Y los azules de ellos Comienza entonces Con las manos atrás Con las manos atrás Comienzan en ¿Cuánto tiempo? Solo les participamos Con tiempo, digo yo Tres minutos Por equipo Por ahí me estaban diciendo Que no tenía para comprar Un reloj digital Salvo el cronómetro La verdad La verdad no Para que no para otra Los teléfonos Para que no seamos Para extraer los teléfonos Para que no seamos Muy bien Ni Adela ¿Cuánto tiempo va a ser? Deja a la niña Adela en paz, hombre Tres minutos ¿Cuánto? Tres Uno, dos, tres ya Vaya, comienza, comienza Todos pueden tirar Ay, no se la botaron Vamos El otro El otro, el otro Y la otra cuchara Yo la ando Yo la ando Se la botaron No 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 se la botaron Pero casi le dieron Después se nos ha percibido Sin ver a diez Ni a siniestra Usted dale Ay, ¿quién le pegó? ¿Dónde le pegó? En el cachete le dio No vaya muy rápido A la bola cabal le dio, mira No, pero no se acerquen No se acerquen de ahí Ay, duele Ay, así ve Ay, así ve Rápido, va Ay Qué pulso el que tienen Estas alas Me acerqué mucho Ay, está bien Esa técnica no se acerquen, no se acerquen, ni se estiren esta bien, este boli esta muy cerca si muy cerca, ademas para atras los dos estan andando ahi un solo ay quien le dio se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, llego, llego, llego que pulso el que tiene este boli esta bicha si tiene pulso, mi verdad se fue una ida ahhh paso llego, 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 llego las pelotas llego Brian muy cerca, nos estan viendo de atras es que no nos dan chance no es sin moverse de aqui es sin moverse, es sin moverse es sin moverse de ahi ya estaba aqui pero si no la habia metido al vaso ya estaba ya no pero si no la ha metido al vaso la pelota no mira se fue otra a la puta a la puta a la puta apurete no se llego, no se vale es aqui ellos se estan acercando tapemos aqui ve tapemos aqui con el ay esta po ay esta po ay casi dejalo se acabo el tiempo se acabo el tiempo lo sacaste 3.25 hicimos 2 se fueron ahi y salieron aqui han de haber salido fíjese salieron salieron las de ahi salieron hay que echar agua para que sal no mira de ahi para aca no se fueron ahi hay que echar agua traigo aca el de agua con agua con agua no nada no nada nosotros usamos la técnica acobada ya le enseñaste a Ali cual es la técnica para que salgan las chibolitas para que salgan las chibolitas como no le dieron nada allí no dijeron no hay que tapar aqui no mire nada no te dejas aqui en el agua nosotros empezamos con 3 cosas ya despues se recogen las demas porque nosotros ya empezamos con 3 con 3 cada uno con 3 cada uno hay que tapar entonces aqui no cuantas cuantas 3 cada uno cuantas metieron cuantas metieron ustedes cuantas metieron ustedes cuantas pelotas 9 9 eso no es justo 9 10 nosotros con 3 empezamos 3 cada uno empezaron y el gran montón de que nos botaron de ahí ustedes las agarraban pero eso pero si tienen que ser ustedes son 99 metieron vaya vaya pero más 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 ahí va a la línea de aquí a la línea de gordo no 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 decían eso así estábamos así estábamos 1 3 minutos 23 25 van a dar va 325 con 10 que tengas 325 porque la que no vaya recogiendo 325 1 2 3 no se acerquen mucho la primera llegó la primera la primera y la segunda vez la segunda vez y se la votaron aquí me acerquen mucho pues nosotros hicimos 9 y se que nombre no le tenga miedo con la mano la está echando mira la mailo se la votó pero miren pero hay muchos de encima la chela me la fue a votar la cara es la cara es la cara y a mí me la llegaron a la cara así 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 no y dejan la cuchara libre pero ustedes ustedes llegan muy cerquita la ñurda vaya así así venga madre llegó Boris llegó 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 Boris vaya así ve no se le acerquen mucho llegó Marvin llegó Marvin se le están yendo 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 ahí viene ahí viene ahí viene llegó llegó se le aportó la chelita se le aportó la chelita se le aportó la chelita no se descuiden si si es que siempre quede si uno se le aportó la chelita es que es que es así no se le acercó la chelita no se le aportó Se la voy a poner Se lo fue la hija Esa no se va a dejar No, así pasa con el gordo No se vale, yo le pide a Don Gally Esto es lo que pasa Dos acabas de agarrar Dos agarró, mire Don Gally No, no 3, 34 y 2 ¿Cuántas ventajas hicieron? Vieron bastante 5, 8 12 Vaya, ganó el equipo El Marvin a echarle ahí de la chaleta Ganaron Ganó el equipo El equipo lo delgadito A pesar de todas Las cosas Ustedes así ya van a tapar las cosas Sí, sí Suscriptores Comenten ahí Comenten ahí Don Gally Yo te quiero No, 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 no Sí, pero Y le pido y cabale un mango le dan Mentira, así va a mí Y me la lleva a quitar de la boca No te podrías tapar Porque vos así va a ver Pero la cara obviamente el mango lo va a cubrir y aplica pero aquí yo le pere en la mano cabal entonces te lo hagas a votar porque así no eso no es nada bien que bueno verdad aplauso yo te estoy haciendo acajutla va acajutla va pues si vaya gracias entonces por habernos divertido con esta dinámica nos vamos a ver en el próximo y no se les olvide una cosa muy muy importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien salud pero que pelotazo gracias por ver el video